Seguramente te preguntaste una vez, ¿Quién es el bajista que aparece en el video más famoso de Oasis, Wonderwall? A simple vista, notamos que no es Paul McGeehan, entonces ¿Quién es? Si miraste detalladamente la historia de Wonderwall, notarás que se llama Scots McCloy Y en este video vamos a contar el momento en que estuvo en el grupo, por qué se unió, qué hizo la banda y por qué se fue Scots McCloy es un bajista que formó parte del grupo británico de los principios de los 90 de Jack's Jazz Entre fines de agosto y principios de septiembre de 1995, Paul McGeehan tuvo un colapso de agotamiento por larga temporada de gira Y su doctor le recomendó 6 meses de reposo con lo que tuvo que salir de la banda temporalmente Oasis tuvo una exhaustiva búsqueda bajista y a mediados de septiembre llamaron a Scots McCloy Para tocar con ellos en su tour y grabar un video Este video es Wonderwall, que sería el único video oficial de Oasis con Scots McCloy A él le significó un gran cambio, el suceso antes de tocar para 100 personas Ha formado parte de una de las mayores bandas británicas de los 90 Tocó en la gira el West Story Morning Glory Tour entre el 2 de octubre de 1995 hasta el 16 de octubre en Pittsburgh Participando en un total de 9 conciertos En este último concierto, Scots dejó la banda diciendo que perdió a su novia Y tuvieron que poner como bajista a Paul Arthurs para su actuación en The Letterman Show el 19 de octubre de 1995 Semanas más tarde, McCloy le dijo a Noel Gallagher por teléfono que había tomado la decisión equivocada al unirse Y Noel le desea por último buena suerte Scots le comunicó una semana después al Manchester Evening News Que se fue porque prefería tocar con St. Jack La banda que él había formado en Manchester con sus viejos amigos de escuela Paul McGeehan vuelve a Oasis en noviembre de ese año después de una rápida recuperación Y su nuevo debut en la banda sería en el R-Count el 4 de noviembre de 1995 Muchas gracias a todos por ver este video Si te gustó dale like En la descripción dejaré referencias de Cosma Chloe Espero que les guste Y un agradecimiento a hermano Frank que me ayudase a hacer los guiones Muchísimas gracias al agradecimiento Y por favor háganos el favor de reventar ese botón de like Gracias y cuídense ¡Gracias!